¿Qué nos vas a hacer? Yo nada. El que se va a encargar de todo es tu marido. Ya veremos el gusto que le va a dar al señor cuando sepa que te va a volver a tener. Yo creo que sería un error si nos vamos. ¿Sabes qué? Yo no voy a permitir que me quite lo que hace. Fíjate. ¿Saben una cosa? El mejor negocio que tenemos aquí es entregarlos al Centauro. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.